¡Suscríbete al canal! 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 a los peruanos. Te voy a reventar la cara. A ver, 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 a ver. Por favor, hay damas. Tranquilo, tranquilo, jefe. Sí, es todo. Hay damas presentes. Sí, sí, sí. Perdón, eh, don Lupone. Los papeles. Sí. No tengo por... Eh, papá, me retira. Sí. Deito. Acá tiene. Derechos. ¿Otro puede ser? Los papeles están ahí adentro, también. Usted registró, ¿no? Está el reglamento, lo con reglamento, si tú lo conoces. De memoria, sujeto, de recito. Condominios. Bienes situados en el país y en el exterior. Sí. Artículo 6. Ahí está. Bien. Bien. Bueno, señores. Según lo que exponen las partes, según los documentos que tengo en mi poder, voy a tomar una determinación. El patentamiento es correcto, los documentos están bien, así que el señor, Omar Fortunato, ¿verdad? puede fabricar y distribuir teleres soda en toda la República Argentina. Muchas gracias. El patentamiento es correcto, el señor. ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! ¡Gracias!